la dejé como última y se me empezó a complicar al momento de rendir, entonces por eso rendí con el otro día libre, porque me pareció, me dio mucho más tranquilidad rendir con la jefa de catero honestamente no sé por qué, pero al momento y en ese sentido es re justa, digamos por eso, me pareció que fue muy justa, y yo estaba pasada de rosca, muy nerviosa entre el trabajo, todo uno no se acomoda y pasé de largo y fue el peor error que cometí así que no lo hagan pero la verdad que es muy larga la materia uno la agarra como diciendo, uy bueno no, la estudio así nomás y después se complica, se complica honestamente entonces le estuve metiendo bastante pero tengo algunas dudas en lo que respecta a la parte, por ejemplo en la parte de recursos hay unas cosas que me quedan ahí en el tintero y en la parte de impositiva con lo nuevo de impositivo la parte especial el tributario oficial bien, 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 bien ¿alguien más rinde libre? ¿o con Gaby? ¿no? bueno vamos a arrancar con las dudas después si quieren no sé, si alguno quiere que yo explique algún tema en particular lo podemos hacer y hacemos el martes que viene otra clase de consulta ya no hago grupo de estudio ahora porque ya se viene el jueves entonces no tiene sentido que lo que lo hagamos ahora pero sí clase de consulta ustedes me tiran temas preguntas vamos afinando un poco y la clase que viene el martes que viene volvemos a afinar para el examen les pregunto todo esto porque depende de con quién rindan por ahí se le pone un poco más de énfasis a cada cosa Gaby, por ejemplo vos, Lucha, que vas a rendir con ella le pone mucho más énfasis a todo lo que es constitucional tributario a lo que es la parte procesal lo que es demanda de repetición en la parte constitucional lo que es solver repete lo que es tutela judicial efectiva fíjate que ahí hay unas fichas en el campus de Gaby Tosín sobre eso perfecto después hace mucho hincapié a lo que es evasión en la parte penal simple y agravada y bueno con participación y convenio multilateral dentro de lo que es el derecho tributario constitucional o federal por decirlo de alguna manera lo toma después puede tomar algún impuesto en particular pero bueno es más es más general una pregunta una pregunta la parte a Donira la están tomando a los libres también en la mesa donde estás vos sí porque está Roxana Gómez Garrichón que es la única en toda la cátedra que da aduanero justamente así que nadie pregunta aduanero salvo esa mesa porque estaba Roxana el resto bueno Ceci si vos vas a rendir con un casista toma mucho procesal y mucho penal tributario te va a preguntar infracciones te va a preguntar delitos fiscales eso seguro que sí alguien nos escribió por el chat Rosy ¿qué suele tomar? bueno Rosy lo mismo Rosy piensa en que él se dedica al derecho penal económico específicamente al derecho penal tributario entonces él todo la mayoría el mayor énfasis que pone es en el derecho penal tributario infracciones te va a tomar delitos fiscales te va a tomar algo procesal penal que está en la ley 11.83 con el tema de las infracciones cómo juegan cómo es el tema de las multas las reducciones eso seguramente lo pregunta mucho al tema procesal también en lo penal en lo que es la parte de suma y después te puedo preguntar bueno siempre algún impuesto nacional o provincial y la parte de determinación de oficios administrativa y recursos generalmente Stasisto y Rossi en eso se especializan para los que rinden con Marga y con Karin Nebel Marga le gusta tomar mucho impuestos en particular nacionales y provinciales le gusta tomar mucho impuestos en particular sobre todo los provinciales porque ella trabaja en la parte municipal y provincial entonces eso lo tiene clarísimo va a preguntar seguramente sellos ingresos brutos impuesto inmobiliario y demás Karin le gusta mucho más lo procesal pregunta plazos Karin Nebel pregunta plazos sobre todo la parte de recursos y de determinación de oficio también preguntan mucho lo que es ejecución fiscal las excepciones eso tiene que ir de cabeza chicos excepciones en tema de lo que es ejecución fiscal lo suelen preguntar casi todos y son muy estrictos en cuanto a saber todas las excepciones de las instituciones y después bueno lo vamos viendo sobre la marcha pero un poco tiene que ver con eso alguien tiene algún tema para arrancar que quiere que expliquemos que les parece que tengan alguna duda ¿Vos vas a rendir con Orsalia? y estoy regular con ella ya rendí una vez dimensional sé que pregunta ganancias sé que pregunta penal ella es jueza federal penal así que seguramente penal tributaria también pregunte y algo de sujetos seguramente no se escucha estaba sí me cerré por las dudas ella tiene una fichita donde escribe sobre sujetos ahí está sí sujetos en realidad todos toman porque es algo recontra común y que y que perdón que voy leyendo yo revino Orsalia perfecto coparticipación ahora lo explicamos es algo que es la base de todo ¿qué cosa? sujetos en la ley 11683 artículo 6 al artículo 10 se lo tienen que saber recontra saber porque es la base para entender todo el resto siempre va a estar sujetos presente en algún lugar se entiende y siempre se va a jugar con estos conceptos y aparte todo lo que es contribuyente responsable por deuda ajena y responsable sustituto es algo que se repite como modelo de todos los los impuestos ¿por qué? porque es parte de un elemento del hecho imponible para entender la estructura y las características de los impuestos tienen que saber los elementos del hecho imponible si no no lo van a entender nunca ¿cuáles son los elementos del hecho imponible? ¿se acuerdan? ¿no? ¿un presupuesto fáctico de hecho? esa es la definición esa es la definición pero tú ves el hecho imponible está dividido en si no me equivoco cinco elementos el hecho el elemento subjetivo el elemento subjetivo el elemento espacial o temporal y la cuantificación exactamente y el subjetivo que son los sujetos el subjetivo claro exactamente el elemento repito el elemento objetivo que es el verbo el verbo es decir la acción que tiene que llevar adelante el contribuyente para que se configure el hecho imponible traducido en un verbo por ejemplo ¿cuál es el hecho el elemento objetivo del impuesto a las ganancias el hecho imponible del impuesto a las ganancias? obtener una renta obtener renta exactamente ese es el elemento objetivo porque es bien el verbo es la acción ¿sí? el elemento subjetivo son los sujetos tenés activo y pasivo activo ¿quién es? el estado el fisco no el estado el fisco el recaudador claro puede ser una persona diferente al estado no pero esta parte del estado pero no es el estado en su concepción sino que es el fisco porque es el organismo especializado para recaudar dentro de la figura del estado el elemento pasivo perdón el sujeto pasivo ¿quién es? el contribuyente bien ¿es el único? no no está los sujetos por deuda ajena los responsables por deuda ajena y están los responsables sustitutos eso es lo que ustedes tienen que responder cuando nos preguntan el elemento subjetivo contribuyente responsable por deuda ajena sustituto ¿sí? bien después tenés el elemento espacial ¿qué es? si se aplica la ley federal o provincial ¿en dónde en dónde está digamos de alguna manera determinado el tributo o cuál es el ámbito de aplicación del tributo que no es lo mismo que el lugar y el ámbito de aplicación porque vamos por ejemplo impuesto a las ganancias ¿cuál es el elemento espacial? ¿es nacional? sí sí pero no hay renta mundial también claro entonces el ámbito de aplicación ¿es simplemente la argentina? no no es el ámbito de aplicación del tributo un contribuyente puede estar en otra parte del mundo y sin embargo de alguna manera tributar ganancias ¿se entiende? bien el elemento temporal que ahí distinguimos los impuestos instantáneos de los impuestos periódicos es decir es el tiempo que se necesita para que se configure el tributo el hecho imponible perdón es decir no basta solamente con que se realice el hecho imponible sino que además tiene que cumplirse con un determinado tiempo eso para los periódicos el instantáneo el hecho imponible al producirse o al configurar el hecho imponible se configura el tributo ¿sí? y por último la cuantitativa ¿qué es? la magnitud de la pretensión por medio de la base imponible o sea sí es la manera de alguna manera la manera de valga la redundancia cuantificar el tributo ¿sí? o de bajarlo para que se pague el tributo ¿se entiende? entonces se compone de dos grandes rasgos la base imponible que es la masa de la digamos de recurso de propiedad del contribuyente que se toma para aplicar el tributo y la licuota que es el porcentaje o la suma por la cual se va a determinar el tributo eso es lo que determina el tributo la cuantificación ¿sí? ahí preguntaban a uno una pregunta bastante importante vamos a ver porque ¿cuál es la diferencia entre contribución directa y contribución indirecta? ¿alguien sabe la respuesta? sí no es que graba manifestaciones directas de la riqueza o no exactamente la contribución directa o indirecta utilizamos la palabra contribución ¿por qué? o tributo ¿por qué? porque no solamente es un impuesto puede ser una tasa o una contribución de otro tipo es cuando directamente ay me trabé chicos me quedé pensando en la cosa y me trabé no es cuando capta de manera directa una manifestación de la riqueza ese es el impuesto directo ¿sí? cuando capta de manera directa una manifestación de la riqueza ¿un ejemplo de un impuesto directo? ganancias ganancias ¿por qué ganancias? es directo ¿por qué graba la renta? claro exactamente a diferencia por ejemplo de ingresos brutos ingresos brutos ¿es directo o es indirecto? es indirecto ¿por qué ingresos brutos es indirecto entonces? si a la vista es lo mismo es indirecto porque graba todo el ingreso de un contribuyente presume que vos vas a tener esa renta de tu ingreso en cambio ganancias tiene todo un sistema de deducciones a partir de la cual graba de manera directa la renta porque vos tenés el ingreso menos todas las deducciones y llegás a la renta entonces graba directamente la renta ¿sí? esa es la gran diferencia entre por ejemplo ganancias ingresos brutos y es donde vos podés ver ahí realmente digamos la diferencia entre uno y otro el impuesto en directo entonces es el que presume ¿qué cosa? la capacidad contributiva presume la capacidad contributiva por ejemplo dijimos un ejemplo ingresos brutos pero por ejemplo otro IVA el IVA IVA ¿por qué IVA? porque presume la capacidad contributiva en el sentido porque no importa que compres vos siempre te va a agravar el 21% siempre va a agravar el 21% podés comprar un paquete de cigarros no bueno eso no un paquete de galletitas o podés comprar leche o te podés comprar un auto 0KM de la mejor gama y siempre va a agravar el 21% es decir presume la capacidad contributiva sin distinguir si vos te estás comprando un paquete de galletitas una sachet de leche para alimentarte o un auto 0KM de la mejor gama ¿se entiende? no hay diferencia siempre es el 21% generalmente generalmente esto no es una se puede decir que es una regla pero no es siempre así los impuestos que son directos son personales miren ganancias es directo y es personal tiene que es lo que se llama atender a la progresividad de los sistemas tributarios cuanto más progresivos más justos y más igualitarios son los sistemas tributarios ¿sí? cuanto más reales y más personales son los sistemas tributarios más progresivos y más igualitarios son porque dejan de presumir la capacidad contributiva y graban directamente una manifestación de la riqueza ¿sí? ¿dónde vemos este tema de diferenciación de impuestos directos e indirectos? ¿en qué otro tema tan importante? hasta ahora Melanie perdón ¿se entendió la diferencia? ¿más o menos quedó claro? me van me van interrumpiendo igual cualquier cosa ¿ah? puede ser que sea en el caso de la constitución el artículo 75 inciso 22 o eso no tiene nada que ver que sea indirecto de indirecto tiene que ver con eso y tiene que ver con otra cosa más son dos cuestiones coparticipación que dijeron anteriormente sí coparticipación tiene que ver con los cuáles son los impuestos que puede imponer la nación concurrentemente con las provincias las provincias ¿pueden imponer indirectos e indirectos? no no sí porque el directo no es aquel que le saca la nación a la provincia las provincias pueden imponer todos los tributos directos o indirectos los municipios son el que salvo ¿qué? salvo ¿cuáles? impuesto a las ganancias por el tema de la ley de emergencia lo toma la nación salvo los coparticipables porque no pueden imponer impuestos análogos tampoco pueden imponer un impuesto como si fuera el IVA porque es coparticipable al revés ¿qué impuestos pueden imponer la nación? importación y exportación exclusivo son los únicos que las provincias no pueden imponer ¿y qué otros pueden imponer concurrentemente con las provincias? es decir con las provincias los mismos la misma facultad los indirectos los indirectos exactamente los indirectos son concurrentes con las provincias tengo una duda respecto de lo que es el fondo llamado fondo sojero digamos sojero sí porque en un lado leí como que no era coparticipable y en otro lado leí como que se coparticipaba el 30% no sé si es coparticipable pero no bajo el régimen de la ley de coparticipación ah bien no está dentro de la ley claro pero tiene el mismo sistema de coparticipación del 30% exactamente tiene el mismo sistema pero es otra ley gracias por el tema con los dijimos entonces los que no son los que son concurrentes con las provincias son los indirectos y los directos son exclusivos de las provincias salvo que cuando lo puede imponer la nación por tiempo determinado y cuando lo exija el bienestar general la seguridad y la defensa y cuando son de emergencia como nuestra querida le diga a Nancy es que al parecer es de emergencia en 1970 digamos bueno exactamente así de emergencia en 1967 si no me equivoco se implementó la primera ley de ganancias de emergencia al día de hoy seguimos con la misma ley de ganancias reformada obviamente pero que se renova cada 10 años o sea no cambió nada no cambió la emergencia nada bueno eso por un lado que es lo otro que nosotros vemos que se aplica esta diferencia entre impuestos directos que pasa con la demanda de repetición se acuerdan cuáles son los requisitos de la demanda de repetición cuáles son los requisitos para interponer una demanda de repetición esto lo preguntan chicos el pago el pago esto qué cosa el protesto siempre no lo sé qué diferencia hay qué tipos de demanda de repetición o qué tipos de repeticiones mejor dicho conocen hay dos cuáles son no ahora la espontánea y la a requerimiento requerimiento la espontánea cuál es la que yo voy pago de más me confundí declaré mal ganancias y pagué más tenía que pagar sobre base presunto es un tema no es caso diferencia de inventaria ahora Valentina termino el tema y te contesto con eso espontánea es eso cuando vos pagás de mal porque terminaste mal tu declaración jurada pagaste mal pagaste más en ese caso qué es lo que pasa qué tiene que hacer el contribuyente tiene que interponer el reclamo ante la FIP el reclamo administrativo ante la FIP muy bien lucha eso es para Sabrina el famoso protesto hoy la figura del protesto no existe más claro existe el reclamo administrativo previo para lo que es repetición espontánea entonces entonces vos tenés que tener el pago el reclamo administrativo previo y para la espontánea yo pagué y qué más qué es lo que se llama el tercer requisito la teoría del empobrecimiento del empobrecimiento ahí está esos tres requisitos teoría del empobrecimiento ¿alguien me puede decir qué es la teoría del empobrecimiento? ¿no? el empobrecimiento la afectación que te generó el pago el contribuyente tiene que demostrar como dice lucha que el pago del tributo le generó un perjuicio en su patrimonio claro una insolvencia por el producido por el pago del tributo ¿te tiene que mostrar insolvencia sí o sí o no hace falta que llegue no insolvencia sino que te causó un detrimiento en tu patrimonio un desembolso perdón voy a Santiago hasta que arranque le ponemos en silencio ¿y qué es lo que tiene que demostrar para demostrar el empobrecimiento entonces? ¿qué les parece? estoy buscando el artículo que no me acuerdo ahí está con tres muchachos artículo 81 de la ley 1683 último párrafo ¿cómo demuestra el contribuyente que causó un perjuicio patrimonial por el desembolso del tributo? ¿qué tiene que demostrar? que no lo qué que no lo trasladó chicos que no lo trasladó porque si yo soy un agente de retención los primeros fallos de la corte fueron eso agentes de retención que solicitaban una demanda de repetición de un tributo que en realidad no habían pagado ellos ¿se entiende? porque el que tenía que pagarlo era el contribuyente no hubo un detrimiento en el patrimonio había al contrario un enriquecimiento sin causa había entonces hay toda una teoría de la corte a partir de determinados fallos si están en mi resumen están estudiando en mi resumen véanlo hay una parte que yo le dedico que son como seis o ocho fallos de la evolución de la corte motor Ford Ford motor no sé cuánto hay un montón ya no me lo acuerdo pero hay un montón en donde va evolucionando hasta llegar a decir que sólo se pueden repetir los impuestos indirectos los impuestos indirectos artículo 81 último párrafo los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos no perdón que sólo se pueden repetir perdón donde tiene que demostrar que no lo trasladó quise decir perdón porque no se entiende como que no se puede repetir los tributos directos y sí lo que tiene que demostrar es que no lo trasladó sí los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes cuando estos acreditan que no han trasladado tal impuesto al precio o bien cuando habiéndolo trasladado acrediten su devolución en forma y condiciones que establezca la FIP eso es lo que dice la ley 683 para lo que es demanda de repetición la otra repetición que conocemos que es la requerimiento sólo tiene dos requisitos el pago y la teoría del empobrecimiento si son indirectos por supuesto ¿sí? ¿se entiende? el reclamo administrativo previo no está en el requerimiento ¿por qué? porque ¿cuándo es el con una determinación de oficio exactamente no le va a pedir un reclamo administrativo a la propia FIP que te determinó ¿se entiende? obvio bien ahí Valentina nos preguntaba si la determinación sobre base presunta es un tema importante no la determinación sobre base es cierta es un tema importante la determinación de oficio sobre base presunta te van a preguntar quizás la diferencia entre lo que es base cierta y base presunta que la regla es la base cierta siempre siempre se tiene que determinar sobre base cierta si existen elementos para determinar el tributo y la base presunta es la excepción y se basa en una serie de indicios y presunciones que establece la ley en el artículo 18 si no me equivoco sepan algunos ejemplos quiero decir no es que se tienen que estudiar todos y cada uno de los indicios y presunciones pero si se habrá algunos ejemplos para entender cómo funciona de hecho lo que es base presunta estuvo muy discutido por la doctrina porque se entendía que hasta era inconstitucional por decirlo de alguna manera porque se estaba determinando un tributo sobre algo que no se sabe si existe o no o sea sobre todo con el tema de las multas no tanto con lo que es impositivo pero si con el tema de las presunciones en la multa ustedes fíjense que en el artículo 47 están las presunciones de engaño y conductas maliciosas a ustedes les parece que una persona puede ser condenada con la naturaleza penal que tiene la infracción en base a ciertas presunciones que establece la ley no van en contra del principio de inocencia al principio de legalidad al principio de todos los principios que conocemos digamos o sea jugar un poco con eso pero no la base presunta sigue se declaró constitucional la corte lo determinó hace muchísimo tiempo y la realidad es que se pueden tomar algún ejemplo y la diferencia entre lo que es más cierto y más presunta inventario de mercadería te lo puede preguntar Rosy pero tampoco te van a bachar por eso soy sincera es muy fino digamos en algún punto ¿qué más? ¿qué les parece? ¿qué otra pregunta tienen? quiero no sé si es lo mismo en el caso de los delitos tributarios tampoco se puede ir por base presunta por determinación por base presunta o sea ¿se puede ir o no? pasa que vos pensás que tenés que determinar más de un millón y medio sobre base presunta y se puede pero sí pero si yo fuera el defensor iría por ahí si yo fuera el defensor de contribuyente iría por ahí vos para iniciar la denuncia penal tenés que tener una determinación de oficio eso dice el régimen penal tributario que vos para iniciar la denuncia penal para que la AFIP haga la denuncia penal tiene que haber realizado con anterioridad la determinación de oficio no dice si sobre base es cierto o sobre base es cierto en principio entendería que sí lo que pasa que ahí tenés un gran punto de defensa para el contribuyente pero en principio sí bien otra pregunta ¿no? ¿algún tema? el tema de convenio multilateral eso el pero el no me saqué viste que hay una alícuota un que se saca un coeficiente coeficiente perdón y nada mucho sobre eso porque es como que no nociones básicas no no sé más porque me confundía yo se los puedo explicar para que ustedes entiendan cómo funciona el convenio con el tributo de ingresos brutos pero no se lo van a tomar sí entiéndanlo porque es más o sea es más fácil estudiarla si ustedes entienden eso yo lo di en el posgrado a esto y estuve dos días sacando cuentas así como pero yo se los explico yo siempre se los explico a los chicos que hacen los grupos de estudio porque es más fácil entender el tributo así si no se complica mucho a la hora de entender cómo funciona el convenio multilateral con ingresos brutos vamos a ver yo se los hago rápidamente y ustedes si lo entienden mejor no se lo van a tomar estoy segura eso no se lo van a tomar pero sí les va a servir para entender la relación entre ingresos brutos y convenios multilaterales vamos a tomar ah está lloviendo lindo bueno tienen un lindo día para suerte bueno ¿qué es el ingreso bruto? ¿qué es el convenio multilateral? ¿qué es el convenio multilateral? es un acuerdo político por así decirlo entre no no es un acuerdo político es una ley convenio puede ser político es recontra político pero es una ley convenio es recontra político porque la comisión federal de impuestos ahora les voy a contar por qué el convenio multilateral es una ley convenio es decir es una ley que para su aplicabilidad en cada provincia requiere que sea aprobada por cada legislatura provincial requiere la adhesión y la ratificación de cada provincia en cada legislatura provincial lo mismo funciona para la coparticipación ambas son leyes convenios eso crea lo que en la doctrina se formó como el el derecho intrafederal ¿sí? el derecho intrafederal es esta especie de derecho entre provincias que no es ni nación ni provincia pero que al ser una ley convenio que requiere que cada legislatura provincial la apruebe hace que la jurisdicción radique en la provincia y no originariamente en la corte como era antes ¿se entiende lo que digo o no? antes vos para discutir un caso de un impuesto de ganancias tenías que ir directo a competencia originaria de la corte ¿por qué era federal? si es copanticipación ¿nunca se pusieron a pensar eso? ¿por qué tenés que ir a la provincia? porque a partir de la creación doctrinaria y jurisprudencial de este famoso derecho intrafederal ¿qué hace la corte? hace filtro y dice no, no, no al haberlo al haberlo aprobado cada provincia en su legislatura provincial la competencia es provincial es intrafederal entonces primero tiene que ir por la competencia de cada provincia para después llegar a la corte por apelación es decir por modo ordinario no extraordinario ¿hasta ahí estamos bien? bien entonces llegamos a la conclusión de que el convenio multilateral es una ley convenio que busca evitar la doble imposición la doble imposición en sentido horizontal 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 exactamente porque evita la doble imposición entre provincias es decir del mismo grado ¿cómo evita la doble imposición? distribuyendo ¿qué? base imponible exactamente Agustina te sacaste un grado base imponible esa es la gran diferencia con la coparticipación que es vertical y que digamos distribuye ¿qué? recaudación exactamente recaudación la nación recauda y después de esa recaudación se divide la primera masa para las naciones y la de las provincias y la segunda masa entre las propias provincias acá se distribuye base imponible ¿qué quiere decir esto? se distribuye la parte que va a captar el ingreso bruto por eso está directamente relacionado el convenio multilateral con ingresos brutos porque capta la base imponible que después se aplica para el ingreso bruto en la ley de ingreso bruto ¿es la misma la de Santa Fe que la de Buenos Aires o la de Corrientes o la de Santiago del Estero? ¿o cada provincia tiene su ley de ingreso bruto? cada provincia tiene la suya cada provincia tiene la suya entonces ¿cómo haces vos para el convenio multilateral dividirlo? dividís base imponible ¿en base a qué? a un coeficiente común que es lo que pregunta Joana el coeficiente común o coeficiente final es el coeficiente que se obtiene de dividir la base imponible total entre la cantidad de provincias y la división entre ingresos y gastos ¿sí? entonces vos tenés ingresos 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 gastos coeficiente de ingresos ahora se los voy a mostrar y coeficiente de gastos y acá tenés provincia ¿me siguen? ¿se ve? provincia coeficiente de ingresos coeficiente ingresos gastos coeficiente de ingresos coeficiente de gastos y coeficiente final vamos a tomar tres provincias un contribuyente por ejemplo una empresa que hace rutas nacionales ¿sí? y de rutas nacionales hizo en Santa Fe en Buenos Aires y en corrientes el ingreso final siempre 100 vamos a poner 100 de ingresos en Santa Fe tuvo el 50 la mitad en Buenos Aires del 25 y en corrientes del 25 de gastos tuvo en Santa Fe vamos a poner no sé el 25 en Buenos Aires el 50 y en corriente el 25 ¿lo ven? después es una cuestión de sacar un porcentaje si de 100 en Santa Fe gastó el 50 es 0,5 lleva muchos ceros atrás vamos a ver por qué el coeficiente de diferencia del porcentaje se compone por tres digamos tres del coma tres números está la diferencia entre el coeficiente y el porcentaje ¿sí? entonces en uno sacó el 0,5 o cuatro números son así cuatro números en otro en otro 0,25 00 y otro 0,25 00 y de gastos lo mismo 0,25 00 0,50 00 y 0,25 00 ¿lo ven? el coeficiente es la suma del coeficiente de gastos y de ingresos dividido dos acá da lo mismo porque buscamos números redondos ¿por qué tantos ceros? uno se pregunta porque cada cero puede ser un millón chicos imagínense lo que puede contribuir una empresa nacional de ruta o sea fortuna ingresos brutos representa el 75% de recaudación de una provincia el 75% de recaudación de una provincia o sea básicamente financia una provincia entera ¿sí? cada contribuyente obviamente que no estamos hablando de la piba que vende no sé ropa interior en mercado libre ¿me entendés lo que te quiero decir? estamos hablando de empresas constructoras de empresas de grandes distribuidoras de no sé sociedades que tienen base en distintas provincias y que venden cosas estamos hablando de contribuyentes que tienen gran escala porque ¿qué es lo que graba ingresos brutos? ¿qué graba ingresos brutos? actividades a título oneroso actividades a título oneroso exactamente entonces estamos hablando de contribuyentes que realizan actividades comerciales económicas ¿sí? entonces este coeficiente así tan simple como lo vieron es porque yo puse un 100 abajo imagínense si pongo 7 millones y medio de 250 mil cada provincia se arranca un ojo con la otra por eso es político porque la Comisión Federal de Impuestos se basa en cada provincia en donde se arrancan los ojos a ese coeficiente de cada 4-0 ponerle un numerito más porque significa que va a tributar más el contribuyente en su provincia eso es a grandes rasgos lo que hace Ingresos Brutos divide base imponible después Santa Fe a este coeficiente le va a aplicar la alícuota del 2,5 capaz que en Buenos Aires le aplican el 5% la alícuota del 5 capaz que en corriente es del 10 no lo sabemos digamos cada ingreso de la ley de ingresos brutos de cada provincia exactamente después cada provincia le aplica la alícuota de acuerdo a su ley pero la división del coeficiente es esa ¿estás más o menos entendido Joana? sí yo sé que es medio chino pero cuando lo explicas entendés un poco mejor entre la relación entre Comedio Multilateral e Ingresos Brutos si no queda como medio en el aire vos en el resumen que hiciste estás con el ingreso bruto está relacionado claro está dibujado más o menos así más o menos si no hay un en el resumen no sé si en el resumen pero creo que hay un cuadrito mío de ingresos brutos también que está en el drive me parece que está en el drive exactamente bien ¿quién tiene otra pregunta? arrancamos con Ingresos Brutos ¿qué? ¿Hubo una modificación en lo que es el régimen de bienes personales? ¿o no? no el aporte solidario iba a salir por bienes personales y al final no salió no salió salió como ley aparte salió como ley de aporte solidario de aporte solidario extraordinaria había un proyecto para hacerlo dentro de lo que era bienes personales por eso debe ser que me estás preguntando sí, sí te estoy preguntando porque no sabía si había salido modificado así no le seguí el rastro salió como una contribución solidaria ni siquiera como si fuera un impuesto y de manera excepcional por una sola vez se paga bien bien ¿impuesto cedular lo suelen tomar? sí en ganancias sabemos es la gran diferencia entre la ley vieja y la nueva ley de ganancias es la gran modificación que hubo en el 2018 respecto del impuesto a las ganancias ¿qué significa que el impuesto sea cedular? ¿te acordás? categorías ¿de qué? que graba diferentes categorías no no que graba más de una fuente productora a la vez no es categoría yo entendí lo que vos dijiste porque pareciera que es eso pero no graba más de una fuente productora a la vez tu categoría siempre es una no cambia no es que vos podés tener más de una categoría a la vez pero esa las famosas cuatro categorías son una fuente productora el impuesto cedular agrega tres más que son parecidas a las otras categorías son de otras categorías digamos pero no vamos al artículo 4 de la ley de impuesto a las ganancias que es que el que establece justamente el cuadrito para mostrarles es el que establece el impuesto cedular acá está mirá hermoso bueno perdón artículo 2 de la ley no 4 por eso lo quería buscar porque no me acordaba si era el 2 o el 4 artículo 2 de la ley de impuesto de ganancias qué dice el impuesto el artículo 2 que queda comprendido para pago del contribuyente distinto y nombra en ítems la renta periódica permanente y hábil para personas jurídicas y la renta obtenida por personas jurídicas para personas físicas perdón permanente periódica y hábil para personas físicas y la renta obtenida por personas jurídicas qué es eso qué dice esos dos ítems primero qué son las cuatro categorías las tres de persona física y la tercera que es de persona jurídica ahí está hablando de la fuente productora de las categorías y después dice pero también van a tributar por impuesto a las ganancias las personas físicas o jurídicas o sucesiones inibisas que enajenen bienes muebles amortizables enajenen acciones valores cuotas sociales etcétera o enajenen inmuebles y transferencias de derechos sobre inmuebles eso es el impuesto cedulado eso es decir que el sujeto queda grabado o sea el tributo configurado el tributo cuando se realice más de una fuente productora que son las que establece el artículo 2 las de las cuatro categorías permanente periódica y hábil de las personas físicas y las que realice la persona jurídica pero también la enajenación de bienes amortizables de acciones de cuotas sociales y de enajenación de inmuebles o de derechos reales una pregunta eso es lo que te van a preguntar ahí entendí yo también entendí una pregunta con respecto a a lo que es las personas jurídicas ¿a cuánto le le el porcentaje aumentó o sigue igual que a ver era un 35 pasaba un 40 sigue igual al revés al revés jurídicas disminuyó claro disminuyó esa es la reforma del 2018 claro bien quedó de la siguiente manera para las personas físicas es progresiva que va del 5 al 35% ¿sí? físico sí del 5 al 35% progresiva para las personas físicas y para las personas jurídicas hasta la reforma de la ley en el 2018 era del 35% y después de la reforma baja los dos primeros ejercicios al 30% y del tercer ejercicio en adelante al 25% hoy tendríamos que estar cumpliendo es decir el 2021 se va a tomar se va a pagar en el 2022 pero es al 25% ¿se entiende? ¿la líquida? sí hoy el contribuyente que paga anticipo y demás tiene el informa o sea tiene la 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 del ejercicio anterior claro bien bien ¿hay alguna otra pregunta? lo que se agregó perdón esto no me quiero olvidar se bajó la alícuota de las personas jurídicas al 25% o sea progresivamente del 30% al 25% pero se agregó lo que se llama el impuesto a la distribución de los dividendos ¿sí? es un impuesto ¿qué implica este impuesto? ¿qué si vos? el dividendo es decir la ganancia que retirás es el dividendo ¿sí? vos tenés una empresa te toca la ganancia si vos la retirás que se transforma en dividendo te aplican un impuesto sobre ese dividendo que es del 7% los dos primeros años pero es del 13% al tercer año al tercer ejercicio es decir que hoy estamos al 13% si vos sumás 25% más 13% te da 38% no te da 35% ¿entendés? por eso ahí está hecha la trampita esa es la trampa si vos retirás el dividendo se aplica en el 13% claro en el tercer año en el tercer periodo fiscal ya estamos claro porque la ley se dio en el 2018 claro se aplicó empezó a aplicarse a regir en el 2019 2019 2020 2021 mira este va a ser el primer año y entonces se da 38 ¿está bien? mirá que loco salvo que vos reinviertas la ganancia en la empresa es la única manera de que no te lo cobren si vos no retirás la ganancia que se transforma en dividendo y la reinvertís en la empresa no te cobran el impuesto fue un método en su momento para fomentar la economía por decirlo de alguna manera que los socios reinviertan en la empresa no funcionó claramente pero quedará criterio de cada uno que se yo ¿qué más? hola ¿cómo estás? tengo una consulta con respecto al principio de no confiscatoriedad ¿sí? de esa resolución de la corte con respecto al 33% que yo tenía entendido que era sobre la renta ¿el fallo Candy hablas vos? ¿el Candy no era sobre inflación? sí el Candy es sobre la actualización el otro digo yo no me acuerdo ¿verdad? sí pasa que Candy habla del otro fallo pero vale perfecto y yo tenía entendido como que la no confiscatoriedad del 33% era sobre la renta o sobre el capital grabable digamos sí no sé cómo explicarías vos ese 33% pues yo ya la rendí mal por cierto y ¿con quién rendiste? una de esas preguntas con Rosy y una de las preguntas fue desarrollar el tema del principio de no confiscatoriedad y él me remarca que el 33% no era sobre el capital o sobre la renta porque si no estaríamos como en un comunismo no sé yo como lo estuviera tiene razón es sobre el patrimonio sobre el patrimonio fue gracioso pero está bien sí que tiene razón porque si no te grabaría todo claro pero yo digo cómo explicarías vos sobre qué sería ese 33% o en un ejemplo sobre el patrimonio de la persona actual y algunos la corte habló mucho en el fallo Candy pero también en el fallo anterior que sobre el cual se basa Candy que es la actualización sobre la indexación en el cual habla sobre el patrimonio a futuro habla es decir el posible patrimonio y hay toda una interpretación de respecto si eso se aplica o no pero en principio lo que vos tenés que saber es que digamos el 33% primero no es fijo es variable de acuerdo al caso no siempre el 33% eso es lo que dijo la corte en ese fallo que se aplica el 33% para ese caso pero en realidad lo que hay que ver es la capacidad contributiva de cada contribuyente en el caso concreto y la necesidad o sea el patrimonio del contribuyente en ese momento es como una foto el patrimonio del contribuyente en ese momento al momento del pago del tributo exactamente bien lo digo porque todo eso lo tuve que estudiar de vuelta para el aporte solidario y esa es la interpretación claro la pregunta vino por ahí viste me dijo centrándonos en este caso explícame que hay toda una discusión respecto de si el aporte solidario sería o no confiscatorio claro bien bueno gracias no se entendió más o menos eso del patrimonio si perfecto bien la próxima clase va a ser el martes Sandra el martes que viene a la misma hora ¿qué más? ¿tienen alguna otra pregunta o quieren que lo dejemos para el martes? ¿tienen ahora? yo quería preguntar a mí me preguntaron yo también la rendí y bueno estábamos en la evasión agravada y el profesor me habla de en el caso de una tasa donde es mayor a a un millón no a quince millones ¿quién interviene? y la verdad yo no supe qué responder ¿cómo es ese tema? el tema de las tasas y la evasión agravada o si se aplica a las tasas el que el tema que el régimen bueno espera habla de contribuciones la tipificación está en el artículo uno porque la figura grabada es la misma que la de la evasión simple pero con determinados requisitos si supera el millón y medio no es agravada es simple es simple sí bien sí hasta ahí o bien yo quiero leer si habla de impuestos o habla de contribuciones porque ahí me parece que está la gran pita y va por el lado de que la tasa ¿quién la aplica? los municipios ¿y entonces? no vos sabés que todavía estoy pensando ¿cuál es el tipo penal de la evasión simple? decímela es que evadiere un tributo al fisco en un periodo de un millón quinientos mil pesos ajá ¿y qué tributos se pueden evadir? ¿qué dice la ley? los que sean nacionales provinciales o de CABA ¿y entonces? las municipios sí, no entra la tasa ¿y dónde entra la tasa? no entra no es figura de la evasión simple perfecto bueno eso es lo que no no lo pude contestar pero era yo creo que la pregunta iba por eso por el tipo porque siempre pregunta lo mismo ¿qué tributos se pueden evadir? ¿me entiendes? ¿será el obligado que mediante evadir y tutar parcialmente el pago de tributos habla de tributos al fisco nacional provincial o de CABA en principio se podría o sea nadie impide que una tasa no sea aplicada por una provincia por ejemplo pero es raro en ese caso recién ahí podría aplicarlo y sería digamos perdón y sería y ahí sí podría configurar un delito una evasión fiscal simple pero tendría que hacer siempre y cuando lo aplique la evasión la provincia o la CABA generalmente las tasas no las aplican en las provincias en la nación no sería delito bien la otro requisito que seguramente te pregunten si te preguntan la evasión de vuelta es ¿qué más? los tributos nacionales provinciales o de CABA ¿qué qué? no acuerdo que se produzcan durante un tiempo determinado ¿cuánto es? ¿que se evadir en dentro de qué plazo? ¿un periodo fiscal o no? un año un año no un periodo fiscal un año por ejemplo yo evado IVA ¿el IVA qué es? ¿qué periodo tiene? ¿qué periodo fiscal tiene? mensual mensual y si yo evado febrero marzo un millón y un millón evado un millón y medio en febrero un millón y medio en marzo ¿se configura el delito de evasión? sí ¿sí? no porque no es durante un año yo en mayo voy y pago un millón y medio un millón y medio llega diciembre ¿qué me dicen? tenés que esperar el año mira se configura durante un año si yo evado IVA durante febrero y marzo puedo pagar en noviembre tres millones y no es delito en ganancias es más difícil porque en ganancias coincide el periodo fiscal con el periodo de un año entonces ahí chaupicho no hay problema pero las personas jurídicas que tienen un periodo fiscal diferenciado las personas jurídicas que tienen el periodo no anual sino comercial y los libros de comercio arrancaron en el mes de mayo y yo abado pero resulta que no terminó el periodo fiscal ¿me entendés? pero sí terminó el periodo anual ahí está la trampita eso también la pregunta ¿otra pregunta? ¿qué más? ¿no? perdón estuve viendo preguntas frecuentes que suele tomar Margarita y en una estaba el régimen de convenio aplicado a los transportistas Margarita no pregunta eso pero es el convenio multilateral o sea básicamente eso no, no claro porque el convenio multilateral tiene diferenciado por por actividad digamos tiene las actividades generales y tiene las actividades especiales dentro de las actividades especiales está el transporte capaz que era eso simplemente lo que preguntó pero bueno por las dudas es probable que sea eso sí 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 es probable que sea eso no hay otra cosa que yo conozca de algo que se aplique al transporte que no sea el convenio multilateral ¿alguien tiene otra pregunta más? ¿quieren que le explique algún tema en particular? no sé Agustina yo quería ver si me había cerrado bien el tema del impuesto cedular perdón que reiteren esto con respecto a que cuando vos definiste dice grava más de una fuente productora a la vez y está bien que el artículo 2 nos define cuatro supuestos diferentes pero no entiendo por qué la definición de grava más de una fuente productora a la vez porque vos vas a pagar por la categoría tuya vamos a poner un ejemplo particular para que vos te des cuenta por ejemplo yo soy profesional no estoy constituida como empresa no estoy constituida como sujeto a empresa así que grabo por la cuarta categoría vamos a poner que no tengo un atributo grabo por la cuarta categoría por actividad profesional ¿sí? bien además de eso resulta que fallece mi madre y heredo un inmueble ¿sí? la casa de mi viejo la heredo bien yo estoy tributando mes a mes por la categoría cuatro por anticipo y anual ¿sí? como cualquier impuesto a la ganancia yo todos los meses facturo tanto y pago el impuesto a las ganancias ¿sí? pero resulta que este año me ingresó el inmueble que era mi viejo y yo decido venderlo porque digo ¿qué voy a hacer? yo tengo mi casa la vendo me compro un campito y me voy chao bárbaro la vendo sobre esa venta voy a tener que tributar ganancias bien separado del y además voy a tener que tributar por la categoría que tributo siempre claro pero no soy categoría uno soy categoría cuatro perfecto voy a tributar individualmente por esa enajenación solo por esa enajenación solo por esa venta voy a tributar el 14% de la venta porque digamos que las categorías se complementan con el con el inciso uno del artículo dos digamos o pueden ser o van separados el inciso uno del artículo dos son las categorías claro que dice enriquecimiento susceptible de periodicidad permanencia y su habitación ¿qué son? los requisitos ¿para qué? para las personas físicas o sucesiones para la fuente productora las personas físicas o sucesiones indivisas de acuerdo a cada categoría claro perfecto el inciso dos es el de las personas jurídicas es la tercera categoría perfecto y los últimos tres son las operaciones individuales que puede hacer una persona física o una persona jurídica o una solución indivisa porque dice cualquiera sea el sujeto que las obtenga perfecto jueja gracias no nada ¿qué docentes van a estar en la mesa y depende de si sos libro o regular los regulares van a rendir con su comisión y los libres renden con Gaby Tosini generalmente aquí voy a estar yo en la mesa lucha pero esta vez no va a decepcionarte no voy tranquila voy tranquila pero bueno viste estaba llena de nervios y no sé cómo se llama Francisco es el chico que está con vos yo le dije cuídamela y bueno no le pregunté nada raro le dije te lo pido por favor el tema que ella me preguntó algo y se escuchó mal y yo le empecé a dar el tema pensando que era otro tema y cuando volví al tema que ella me dice no pará eso no es lo que te pregunté y Darrichón le dice no pero se entendió eso y me dice bueno volvé al tema que te quiero preguntar y empecé de cero fue cuando empecé a perder el hilo conductor y estaba re nerviosa entonces dije no bueno tengo que ponerme bien para repasar y todo así que me estoy viendo los cómputos y todo bueno bueno perfecto bueno quieren que preguntar algo más o nos vemos de vuelta el martes y seguimos con las preguntas repasen afilen veamos bien eso y para preguntar bien pero lo que les dije constitucional tutela judicial efectiva sobre repete todo lo que es administrativo lo que es determinación de oficio nadie me preguntó nada sobre determinación de oficio es lo más importante la regla que es la autodeterminación la excepción es la determinación de oficio ¿sí? después la parte de procesal es todo lo que es recursos ¿sí? nadie me preguntó nada sobre el artículo 76 sobre el artículo 74 del decreto reglamentario sobre el el la el el recurso de operación y revisión limitada ante la cámara todo eso tiene que estar en contra aspirado ¿qué? la clase que viene te pregunto bien la clase que viene repasen todo eso porque es lo que más tienen que saber chicos el que no sabe el artículo 76 de la ley no se presente directamente porque lo van a bochar yo se los digo lo preguntan siempre siempre ¿sí? el artículo 76 el artículo 74 del decreto reglamentario que es el residual el recurso de revisión y de operación limitada ¿sí? demanda de repetición un poco hoy lo vimos lo más importante de demanda de repetición ejecución fiscal chicos toman un montón ejecución fiscal ejecución fiscal clausura clausura por diferencia de lo que es el proceso sumario que es casi igual a la determinación de oficio la clausura tiene un procedimiento distinto tiene otro procedimiento así que estudienlo y después bueno lo otro penal tributario infracciones delitos un poco lo vimos hoy impuestos en particular repasen eso y la clase que viene hablamos sobre estos temas que les estoy hablando proseguimiento y recurso hago una preguntita si si las clases quedan grabadas por ejemplo yo el martes próximo no puedo ¿dónde la busco a la clase? ¿cómo la puedo porque no me pregunté porque no tengo ni idea yo con la tecnología soy un cero pero a veces se pierden aunque estén grabadas yo lo que les voy a decir a los chicos de la Sampai es si lo podemos descargar una vez que queden grabadas voy a probar con esta clase y vemos la semana que viene descargarla si llego a poder hacerlo yo les aviso en el grupo de tributario de Whatsapp ¿todo está en el grupo de Whatsapp de tributario acá ¿o no? si si no les comparto el link a ver yo se los mando al chat por las dudas por los que no tengan el link acá está espero que en el chat se pueda si no les de bueno para los chicos que por ahí los que no están ahí se los compartí si no les dejo mi número acá y me escriben ¿eh? verdad en el secuenciente me escriben y yo los agrego porque ahí vamos pasando todo lo que es material las clases subimos los links del zoom bueno todo así que para los que quieran estamos ahí y muchas gracias 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 a vos chau chicos nos vemos nos vemos el martes que viene estudien chau 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 Gracias por ver el video.